Déjame puesto, he esperado tanto este momento No quiero hacer regresar el tiempo Sé lo que tengo y lo que no tengo Sé lo que soy, sé que esto es el yo Si yo se mirara, les cuesta creerlo No esperaba que estuviera de regreso Si se preguntan cómo estoy, dile si le estoy bien No podría estar mejor, sí, sí No podría estar mejor, ¿cómo? No podría estar mejor, sí, sí No podría estar, tú diles que estoy bien No podría estar mejor, no, no, no No podría estar más fuerte, no podría estar más fuerte No podría estar, tú diles que estoy bien No podría estar mejor Sé que los años pasan, han llegado las arrugas y las panas Pero me siento en casa, como toda ventura va cayendo las maneras Dicen, pero te ves diferente Te desapareces y luego apareces de repente Déjame cuento, soy yo, pero luego Un poco más ligero, eso lo confieso Necesitaron, recibe el miedo Y recibo los malos recuerdos En el interior necesitaron los complejos La culpa la dejaron y la dejaron lejos Me libraron del amor y del infierno Y me preparan una casa en el cielo Si se preguntan cómo estoy, dile si le estoy bien No podría estar mejor, no podría estar mejor No podría estar mejor, más fuerte No podría estar Diles que estoy bien No podría estar No, deja decirte No estoy enojado como antes Sino todo lo contrario Soy libre Ya no estoy esclavizado Me sacaron de la celda En la que había estado Ah, estaba tan jugado No sabía que era yo El que era controlado Era como una marioneta Con la que jugaba Mis vicios de las cuerdas se estilaban Eran cadenas que me dominaban Y que conozco la verdad Y ella me libraba Si te preguntan cómo estoy Diles que estoy bien Más fuerte No podría estar ¿Cómo? No podría estar Ah, no podría No podría estar mejor Dicen Más fuerte No podría estar Nada más No dirles que estoy bien No podría estar mejor ¿Cómo? No podría estar Más fuerte La verdad Tú diles que estoy bien Última vez ¿Cómo? Sí Tú diles que estoy bien Tú diles que estoy bien Vamos Aplausos 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 Aplausos